El orden en el cual ver Stainsgate no debería ser muy difícil, ya que solamente hay dos series, pero y esto es algo que descubres cuando ya la has visto, hay una forma de disfrutarla mucho más. Si no la has visto todavía, yo te recomiendo que hagas esto. Stainsgate tiene 24 capítulos, pero por empezar, mírate los primeros 23. Después de los 23 capítulos de Stainsgate, mírate entera Stainsgate 0. El OVA que tiene 0 es opcional, lo puedes ver si quieres o no, no te va a cambiar nada. Después de ver Stainsgate 0, ya puedes ver el último capítulo de Stainsgate. Creo que así se disfruta muchísimo más, hacedme caso. Entiendo que si estás viendo este vídeo es porque todavía no la has visto, por lo tanto no te voy a decir el motivo por el cual es mejor que sigas este orden. Pero de esta manera podrás disfrutar mucho más del capítulo 24 de Stainsgate y de toda Stainsgate 0. Luego aparte de la OVA que tenemos en Stainsgate 0, que no aporta mucho a la trama principal, tenemos una OVA correspondiente a Stainsgate y una película. ¿Qué es mejor ver antes? Yo recomendaría la película porque ésta sigue los eventos de la serie y es mejor que lo tengas fresco porque habrá muchos conceptos que si no has visto la serie recientemente, quizá te hayas olvidado de ellos. La OVA, en cambio, tiene la duración de un capítulo y se centra más en las relaciones entre los personajes. Además, yo creo que el final de la OVA es perfectamente el final de Stainsgate como tal. La película sucede un año después de los eventos principales de la serie. La OVA no se especifica cuándo sucede, pero creo que si teníamos en cuenta lo que sucede en la OVA, lo que sucede en la película no tendría sentido. Por lo tanto, siguiendo la línea temporal y nunca mejor dicho, creo que primero va la película y luego la OVA. Si has visto tanto la película como la OVA, entenderás que la película no es continuista respecto a la OVA. No os voy a contar el motivo porque os spoilearía la serie y no tendría sentido, ya que este vídeo es para que se pueda disfrutar mucho mejor. A mí me hubiera gustado verla en este orden. Y es que al final Stainsgate es bastante liosa. Una serie que se centra en viajes en el tiempo, pues, tiene estos problemas. Pero de verdad, merece muchísimo la pena verla. ¡Gracias!